hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de player alien x el día de hoy bueno pues les voy a hacer un unboxing entre con millas porque la verdad es que hace mucho que saque este control de su empaque para utilizarlo sin embargo pues viene empacado de una manera muy sencilla tiene bueno pues muy pocos editamentos y ustedes me pidieron que hiciera un unboxing y un review bueno una revisión de este control y lo sacara del empaque y les fuera explicando todo esto y dije pues claro este canal es de gameplays entonces como que si va y aparte después les voy a enseñar cómo mapear el control eso ya será en otro vídeo porque pues si es un proceso un poquito no más complejo pero si necesito poner la cámara y el celular y bueno ya lo ya les enseñaré después por ahorita vamos a ver este control como podemos ver aquí al frente solamente dice gm-cw01 no tiene otro nombre ni nada por el estilo no viene una marca o algo así abajo dice bluetooth gamepad es lo único que dice y nos muestra que lo podemos utilizar en tablets celulares la computadora e incluso en smart tv en algunos modelos de smart tv que creo que tiene que ser compatible con android este gamepad lo compré en la plaza de la tecnología que está ahí saliendo de metro santa marta a catitla había muchos locales en los que lo tenían muy caro este mismo lo tenían en 400 300 cosas así hasta que encontré un localito por ahí en el segundo piso por cierto en el que me estaban ofreciendo este control igualmente en 300 pesos es decir como 30 dólares pero le dije al chico oye no eres el que anunció en facebook porque me pareció haber visto que anunciaba estos controles ese chico en facebook y me dijo no porque elegía es que lo vi en 250 y me dijo bueno pues dame 250 por él entonces lo conseguí en 250 y ahora sí vamos a desempaquetarlo muy bien pues aquí está el control en su cajita lo único que hago pues es abrirlo no trae ninguna clase de sello de seguridad ni nada por el estilo como les digo viene pues como de alguna forma muy básica no y simplemente lo sacamos y vamos a ver que en la caja pues no trae absolutamente nada más que está totalmente vacía solamente aquí atrás trae un instructivo que por cierto este instructivo está en inglés pero bueno aquí viendo unas imágenes podemos ver que es muy intuitivo a los lados de la caja pues trae también básicamente nada más que pues unas cuantas referencias y aquí por la imagen del control que por el otro lado de la caja trae un aviso una dirección etcétera del otro lado de la caja pues tampoco trae nada muy relevante es básicamente esto no la caja de un cartón pues bastante básico bastante sencillo que al frente trae como vemos una delgada mica ok o acrílico bueno es un plástico muy muy delgado dentro de la caja viene este control con este accesorio que nos sirve para poner nuestro celular ahorita les voy a enseñar cómo se monta ok y bueno viene por supuesto el control el cual es de batería recargable vemos que es de dos análogos cuatro botones al frente el botón de select y start que son muy muy clásicos el pop o el control digital de este lado y en la parte de atrás trae cuatro controles l y r 1 y l y r 2 ok tienen diferentes nombres vemos que el modelo es similar al de playstation 34 xbox 360 sólo que el de xbox 360 traería este análogo en esta parte y este control digital por aquí abajo no entonces está invertido con el botón de home es con el botón que lo vamos a encender y posteriormente lo vamos a enlazar con nuestro celular únicamente prendiendo el bluetooth ahorita les muestro cómo lo vamos a enlazar con el celular vamos a quitar este plástico de aquí que por cierto en la parte de aquí abajo trae este cable citó ok que viene adentro de su bolsa este cable pues es un cable usb bastante básico no trae ningún tipo de cargador ni nada pero no hay problema porque podemos conectarlo al cargador de cualquier celular o a los puertos usb de nuestra computadora o de nuestra laptop y de esta forma cargar el control este cable simplemente lo conectamos aquí atrás y conectamos esta otra parte algún cargador de celular o a un puerto usb y ahora sí vamos a ver qué onda con el control miren esta parte la vamos a poner en nuestro control de la siguiente manera la parte de arriba que tiene este medio círculo la vamos a hacer que coincida y la parte de abajo la vamos a empujar hasta que truen escuchen esto y ya quedó totalmente asegurado de aquí no se va a mover de hecho es muy difícil retirarlo si lo tratas de retirar así podría romper la pieza entonces la manera de retirarlo es jalándolo de aquí abajo nuevamente y así sale fácilmente vamos a ponerla de nuevo ya entró esta parte por cierto también podemos doblarla y desdoblarla la parte de arriba es corrediza como podemos ver para adaptarse a celulares que tengan pantalla muy amplia y ahora lo que vamos a hacer con nuestro celular es ir a ajustes vamos a entrar a bluetooth ya lo tenemos encendido vamos a encender nuestro control hasta que salgan esas luces que parpadean y aquí está gamepad como vemos ya está conectado no tenemos que hacer nada más que emparejarlos y eso es todo ya nos retiramos de aquí y como vemos en el control ahora sale que somos el control 1 eso nos lo va a indicar con estas lucecitas como vemos es una luz roja que apunta en el número 1 a continuación lo que hacemos pues es fácilmente poner nuestro celular y queda totalmente listo chequen queda bien sujeto o sea puedes ir en el carro puedes ir en donde sea jugando y no va a haber ningún problema pues ya tenemos nuestro control listo para configurarlo en el celular listo para utilizarlo pues como vemos podemos doblar esta parte también podemos doblarla y acomodarla pues a la altura que queramos por ejemplo aquí sería un poquito incómodo es no sé si estás acostado o algo así a mí se me hace un poco incómodo de esta manera ok pero ahí está y también pues la forma en la que yo lo utilizo es así totalmente abierto para apagarlo pues simplemente dejamos presionado el botón del centro hasta que se apaga esa luz y desactivamos en nuestro celular también el bluetooth recuerden que si dejan su bluetooth activado el celular va a gastar la batería mucho más rápido los materiales con los que está hecho este gamepad son buenos se sienten sólidos no como los de xbox 360 y todo esto pero se sienten bastante sólidos aquí vemos que tiene antiderrapante para que no se te vaya a caer mientras estás jugando en los análogos o joysticks tiene pues una una protección de goma algo dura pero si se siente que es goma la cual pues sirve para que no se nos resbalen los dedos no cuando estemos jugando el control digital se siente bien se sienten todos los botones bien por cierto aparte de tener estos cuatro botones y estos cuatro botones de aquí atrás tiene l y r3 los cuales se activan presionando el análogo o el joystick hacia abajo lo malo es que estos botones están muy incómodos o sea deberías de poder jugarlo así al presionar los botones pues si da una buena sensación sientes pues sí que estás presionando algo bien hay controles que están demasiado duros y al presionarlo sientes como que no aprieta no y a veces eso nos lleva a apretar más fuerte los botones y terminar dañando más temprano que tarden nuestros equipos vamos a quitarle esto ok vamos a desmontarlo todo simplemente saco el celular y bueno pues aquí está mi equipo con el que grabo los gameplays para player alien x en otro vídeo les hablaré de este celular porque me estuvieron preguntando que porque lo quiero cambiar esas cosas bueno pues les voy a hablar de las características de qué juegos corre cuánto cuesta más o menos usado porque creo que ya no lo podemos conseguir nuevo amigas y amigos pues después les hago ese vídeo por lo pronto pues ya tengo mi joystick con el que he estado jugando la verdad si me siento muy cómodo no 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 tengo ninguna queja incluso al conectar este accesorio si nosotros queremos estar jugando con el joystick y aparte estarlo cargando pues tiene ahí este agujero por donde podemos conectarlo y tenerlo conectado a la luz mientras jugamos también les menciono que este joystick tiene una batería interna recargable la cual no se me ha acabado de jugado cerca de 10 veces y dije veces no meses y no se me ha acabado la batería desconozco cuánto tiempo jugando continuamente resista esta batería yo he jugado alrededor de una hora y media y bueno pues no me ha dado señales de que ya se está descargando ni nada de esto les aclaro que no me están pagando nadie me está pagando por hablar de este joystick ni me van a pagar por hablar del celular que les voy a hablar en otro vídeo estos vídeos los hago simplemente porque ustedes me lo piden ya si en un momento una compañía me dice oye habla de mi producto pues con mucho gusto lo haré y por supuesto a ustedes les voy a decir ah pues miren este tal compañía me envió este control o este vídeo es patrocinado por tal compañía pero bueno este no es el caso en este caso pues simplemente les respondo a ustedes sus dudas después les enseñaré cómo mapear estos controles para que funcionen correctamente en nuestros diferentes juegos o incluso en diferentes aplicaciones amigas y amigos eso sería todo en este vídeo espero que les haya gustado si es así recuerden darle like dejar un comentario compartirlo y por supuesto suscribirse no olviden que en la descripción de este vídeo les dejo todas mis redes sociales un enlace a mi segundo canal un enlace a mi canal principal y un enlace a you now chao